La batucada que está presente aquí, deje de tocar y de sonar, vamos a escuchar la palabra del gobernador Manzur que ha estado recorriendo estas viviendas junto a la interventora del IPB de la Maris Córdoba y también con Hugo Cabral, que es el número 2 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Ahora sí, escuchamos al gobernador Juan Manzur. Sí, hoy acá en este predio de Manantial Sur, que felizmente vamos avanzando. Hoy más de 60 nuevas viviendas, 60 familias que hoy tienen su vivienda y tienen su casa y entre ellos agentes de fuerzas federales, de gendarmería, de policía federal, de la policía de seguridad aeroportuaria. Y bueno, esto tiene que ver con seguir radicando y que se instalen fuerzas federales a vivir acá en Tucumán, que tengan su casa, que vivan con su familia, que sus hijos vayan a la escuela de acá del barrio. Eso creo que es lo más importante. Por eso, el trabajo que viene haciendo la doctora Estela Maris Córdoba, junto con todo el equipo, ¿no? Con todo el equipo del área de la vivienda, hay que destacarlo. Estamos próximos a seguir entregando viviendas, pero también a empezar nuevas viviendas más. Ya está en marcha todo el proceso de licitación de las 3.600 viviendas, que después, bueno, ella va a dar más en detalle, pero se van a ir haciendo por etapas. Serán de 600, 800 viviendas primero y así sucesivamente, en la medida que vamos teniendo toda la documentación técnica de los lugares en donde se van a instalar estas viviendas, es decir, el acto ambiental, la no inundabilidad, etc., todos los requisitos lógicos para poder radicar barrios a lo largo y ancho de toda la provincia de Tucumán. Por eso hoy agradecerle a los representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, en nombre de la Ministra Sabina Frédéric, que hoy nos estén acompañando, darles las gracias. Y bueno, este es el Tucumán que queremos, ¿no? El Tucumán que progrese, el Tucumán que pueda generar las condiciones para que cada familia pueda tener su vivienda. Esto genera trabajo y mejora la calidad de vida. Ustedes han visto la emoción que es de cada una de estas familias cuando reciben su casa, ¿no? Bueno, es una nueva esperanza, es una nueva esperanza, una nueva mirada hacia adelante. Y esto es el trabajo que se viene haciendo con el gobierno nacional, que en este caso Tucumán tiene dentro del Ministerio de la Vivienda, con el ministro Jorge Ferraresi, un tucumano que es el que también está ayudando, que es el viceministro a nivel nacional, que es Hugo Cabral. Con lo cual, digamos, estamos hoy en una situación de poder pensar hacia adelante muchas viviendas más para muchas familias que hoy lo están necesitando, ¿no? Gobernador, hubo mucha demora en la entrega de viviendas, hay hijos adjudicatarios de Manantial Sur que esperan su vivienda, pero por problemas de obras ilegales no se los podían entregar antes. Sí, es correcto eso. Ustedes saben que durante el gobierno de Macri esto se trabó y que hubo distintas situaciones que no nos permitían seguir avanzando. Y esto felizmente es lo que la doctora Córdoba, Estela, hoy ha podido destrabar y felizmente hoy estamos haciendo realidad todo esto. Digamos, hoy, por eso digo, más de 60 familias, 61 familias hoy tienen su casa y así progresivamente, cada 15 días, 20 días, en la medida que vayan estando la documentación legalmente bien y las condiciones, vamos a seguir entregando. Pero paralelamente a eso, vamos a poner en marcha la construcción de nuevas viviendas más. Digamos que es el compromiso que hemos asumido con el gobierno nacional. Gobernador, la ministra...